...de la presentación del material de Escucha Chiapas, donde todo el público estará presenciando la presentación del disco de Escucha Chiapas, que este tiene dos vertientes, una de Algarabía y otro que es Tradición y Vanguardia, donde se estará presentando un documental de todo este aduo trabajo que se ha hecho durante este año, y videoclips y un libro. Como puedes ver, es un libro muy bonito, con una pasta dura, donde tenemos las memorias gráficas de todos nuestros artistas, de todo el trabajo que se hizo durante este año. Ojalá y que puedan acompañarlos, la invitación a tu público es para el día de hoy, a las 6 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad Junchavín. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenos días, parte también de este proyecto. Oye, aquí en esta estación tuvimos la presencia de músicos internacionales que estuvieron aportando lo propio para el proyecto. Después de esto, ¿qué sigue? Ya fueron muchos meses de trabajo, convencer a nuestros músicos de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, de que se puede hacer profesional en este mundo de la música. Después de esto, ¿qué sigue, Angélica? Pues mira, ahorita el proyecto termina el 30 de abril, precisamente, ante Conaculta se entregan todas, digamos, se da cuenta de todo ese proceso, se hace la comprobación de todo el proyecto, y a partir del 1 de mayo el grupo es independiente. Ayer, precisamente frente a los medios, el director musical, que es Roberto Domínguez, hablaba de que se buscarán nuevas oportunidades, pero ya como músicos independientes, lo que el proyecto hizo fue fortalecerlos a nivel académico. No es un proyecto improvisado, ni son músicos ahora tampoco improvisados. Es decir, empezaron hace 10 meses y, como bien decías, hubo maestros nacionales e internacionales de diferentes instrumentos que a los que ya sabían, pues vinieron a fortalecerlos y a darles algunas opiniones de cómo hacer esta innovación musical. Y los que eran líricos, pues digamos que ahora tienen más herramientas o más elementos para crear música. Precisamente el libro, el documental y los discos dan cuenta de esta evolución que ellos vivieron, que fue una evolución profunda porque también recibieron el acompañamiento de gente que les hablaba acerca de la importancia de sentirse más seguros de su arte, de vivir a nivel familiar de forma más ordenada, de tener disciplina en su trabajo para estudiar música, para ensayar y para producir. Lo que decía Roberto que sigue es que van a grabar más discos, van a grabar nuevos videoclips para las redes sociales y los seguidores, porque como tú sabes, una gran audiencia sigue al proyecto a través de las redes sociales y es una audiencia mundial. Tenemos seguidores en Covita, Trinitaria, todo el Estado, pero también en la República Mexicana y de otros países donde hay mexicanos, donde hay chiapanecos, pues escriben sintiéndose orgullosos de este proyecto, que buscó sobre todo conectarse con un nuevo público, ya lo decíamos en otro programa contigo, que el público juvenil no estaba escuchando marimba y a través precisamente de experimentos musicales y fusiones de ritmos que hizo escucha Chiapas con el rock, sobre todo, pues logró conectarse con una nueva audiencia. Muy interesante. Habría que recordar, licenciada, pues que Angélica, los músicos de nuestra región, por lo general, no sé si son los más, son empíricos, viene la música se viene transmitiendo de generación en generación, pero no había una disciplina, como te dijiste Angélica, de pronto, es que mi papá y mi abuelito eran músicos, tocaban la marimba y yo también toco la marimba, pero lo toco como lo escucho, como lo entiendo, como Dios me dio a entender. En este proyecto se trató de encaminarle una disciplina a los músicos. Así es, tuvieron clínicas masterclass donde ellos aprendieron a leer nota, porque sí, había muchos empíricos, que era la mayoría, y actualmente todos están leyendo nota, precisamente con estas clínicas. Mencionarte también que en el disco encontrarán lo que es Toxic City, que ha sido una de las melodías que ha sido todo un boom en las redes sociales, donde nos han escuchado muchos jóvenes. Comentarte también que tenemos música que los jóvenes realizaron, este, muy bonita, ya tendrán la oportunidad de escucharla. Perfecto, nos vamos a despedir con ese tema, con el Toxic City, porque mucha gente aún no la identifica. Una cosa solamente, Marcos, quiero comprometerte, ojalá y que como fondo pudieras poner nuestra música, no sé, comprometer a nuestro gerente, Mario Escobar, para que, pues, este, reproduzcan nuestra música aquí en alguno de sus programas, para que evitemos, este, no sé, a lo mejor ahorita los jóvenes están escuchando mucha música agresiva. Nosotros lo que inculcamos es el gusto de la marimba, que los jóvenes les vuelva a renacer el gusto por la marimba, pues, porque nosotros lo escuchamos a lo mejor con los abuelitos, cuando asistíamos a fiestas, no sé. Ahorita lo que queremos es rescatar la marimba y que los jóvenes les guste de nuevo la marimba. Perfecto. Angélica, los maestros podrán, me imagino, también ejercer y enseñar lo que ellos aprendieron. Sí, exactamente. Mira, en este proyecto nunca se denostó al músico lírico, todo lo contrario, precisamente, se le dio oportunidad, se le dio su lugar y aquí de lo que se trataba más bien es que si no habían compuesto música original, porque no tenían ciertos elementos, pues, que se les dotara de esas herramientas. Y actualmente nos da mucho gusto que algunos ya formaron sus propios grupos ahorita, formaron sus propios grupos al salir, otros abrieron un espacio para dar clases, como bien dices, a gente que les pregunta, de repente, oiga, maestro, yo quiero aprender guitarra, yo quiero marimba, yo quiero teclado. Entonces ya están dando clases en su casa, otros se están reuniendo en academias, ¿no? Algunos que ya tenían su academia, bueno, ahora tienen mucha más demanda. Y nos da mucho gusto que haya tenido buenos resultados el proyecto. Yo creo que incluso superó las expectativas de quienes estábamos a nivel administrativo y la licenciada María de los Ángeles y el doctor que estuvieron impulsando el proyecto, de repente se vieron sorprendidos porque dos meses después de empezar el proyecto grabaron su primer demo, que estuvimos también obsequiando. Ahora digamos que es un disco más en forma. Y como decía en otras ocasiones, la gran mayoría de los músicos son comitecos, de ahí vienen algunos tapachultecos, o de Venustiano Carranza, Chico Muselo, hay dos defeños que son el Caballero de la Canción y Daniel de la Rosa, y hay gente de otros lugares. Pero lo más importante es que ellos también ya radican en comitares, se sienten muy comitecos y entonces se apropiaron de este proyecto para proyectar nuestra cultura, nuestra identidad y le imprimieron su genética personal y su herencia, como tú dices. ¿Cuántos becarios son los beneficiados de este proyecto? Treinta. Treinta becarios. Son treinta. Los dos grupos son quince y quince, ¿no? En los dos discos que se van a obsequiar esta tarde, si nos permites reiterar la invitación. A partir de las seis en el Teatro de la Ciudad Bajo un Chavín, ahí podrán ver el documental, escuchar el, digamos que el último concierto de cierre del proyecto y también recibir un obsequio que son los materiales de Escucha Chiapas. Nadie se va a ir con las manos vacías. Perfecto, pues bueno, ahí está la invitación cordial, todos a las seis de la tarde para escuchar, pues, el fruto del trabajo de diez meses de este trabajo que, pues bueno, déjeme decirle que el principal responsable de todo esto está allá afuera, no quiso entrar en entrevista, el doctor Joaquín, que también es compañero de esta sesión de radio. Te da pena andar con el micrófono. Sí, de pronto deslizamos micrófono a las diez, se va hasta las tres. Gracias, licenciada María, ¿algo más que quiera agregar? Claro que sí, invitarlos hoy que nos acompañen a las seis en el Teatro de la Ciudad Junchavín. No se van a arrepentir, se van a llevar lo que es el disco y un libro y si algunos quieren lo que es el DVD con un disco también, porque ves que son dos discos. También te estaremos dejando algunos ejemplares aquí para que tú puedas distribuirlo con tu público, no sé cómo puedas hacerlo, pero nos aprovechamos a dejártelo aquí. Muchas gracias. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias. Felicitar a todo el panel que nos visita el día de hoy. Nos estaban comentando por qué dejar el proyecto y no darle continuidad a este tipo de recursos. Hay que hacer un poco más de trabajos para bajarlos, nos dicen. Y también recordar que hubo un efecto muy importante, Marco, en lo que es internet, en la visita de uno de los videos que rompe récord en las visitas y por supuesto se manifiesta el trabajo. Y ahí el objetivo, o sea, darle conocer a la ciudadanía, a los jóvenes en este momento que se debe de alimentar y debe de trascender el gusto de este instrumento tan magnífico como es la marimba. Son dos cosas. Y licenciada, ¿por qué dejar este proyecto? Muchas gracias a la persona que llamó, se le agradece. Pues la idea es continuar, esperamos que con todos estos resultados podamos hacerlo, pero de hecho queremos comentarles que la semilla ya está. Los muchachos siguen adelante, ellos continuarán. Por nosotros, pues, haremos las gestiones pertinentes para poder continuar. Ojalá y así sea. Para ahora sí que presentando estos resultados, esperamos que así sea. Perfecto. Angélica, ¿algo más que quieres agregar? Sí, pues, lo mismo. Mucha gente ha preguntado acerca de la continuidad del proyecto. Quiero comentar que la licenciada María de los Ángeles, junto con su esposo y sus demás colaboradores, hicieron una gestión que duró dos años. Y esa gestión, pues, siempre entre Conaculta, que son muy disciplinados y muy específicos, pues tarda, hay que presentar todos los materiales. Y así mismo ahora se presentará la muestra de este trabajo. Este no es un trabajo que no se haya realizado. Más bien las muestras son evidentes, ¿no? Están los becarios con una mejor calidad musical, está el libro, está el disco, están los DVDs, está todo lo que está anunciado en las redes sociales, está el registro de todo lo que los medios con quienes estamos muy agradecidos hicieron para impulsar este proyecto. Y todo eso se llevará de muestra precisamente a Conaculta ahora que termina el proyecto. Para buscar otro proyecto. Tenemos una telefónica, la tenemos rápidamente. Así es, la participación de nuestro auditorio. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con la señora, la Virgenia Recibo. La escuchamos, señora. Señora, votó únicamente para felicitar a la licenciada Angélica. Nos consta que ha sido un gran trabajo de su parte, que ha tenido que dejar muchas cosas que tenía que hacer por estar presente en su proyecto. Los frutos se están a la vista. No nos resta más que de ser el pueblo mejor, que sea adelante y que felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora. Pues Angélica, muchas gracias. Licenciada María, muchas gracias. Y pues bueno, que todo, ojalá se sigan convenciendo a los de Conaculta que nos regalen proyectos tan ricos como este. Muchas gracias, muy amable. Gracias, a todos. Una pausa muy breve y regresamos ya prácticamente para despedir el espacio.